Ser contemporáneo, por la casualidad, ser contemporáneo de estas personas, de Toro, de Rita, de Almonía que viene después, es un orgullo enorme poder transitar los días y caminar, transitar junto a ellos y saber que son parte de nuestra vida cotidiana. Realmente me siento muy, muy orgulloso de ser parte de una comunidad que tiene esta gente entre nosotros. Rita Fumiel, bueno, todos la conocemos. Rita hace aproximadamente dos años comenzó una iniciativa que creo yo nos esperaba que tome semejante magnitud como la que tomó, que es peluca solidaria. De profesión peluquera, Rita empezó a formar parte de un grupo de pelucas solidarias varaderos y lo que hacía era crear pelucas para dársela a pacientes oncológicos, porque por su tratamiento habían perdido el cabello y con el impacto que esto tiene, el pintarle en una peluca a una persona que no tiene cabello, por supuesto que le estima en el sentirse mejor, en afrontar mejor el tratamiento y todo lo que eso desencadena. Pero no solamente esto, sino que la hacían solidariamente y se les daba sin ningún costo. Con el solo compromiso, como ellos firman ese acuerdo de decir, cuando yo no la use más, la voy a robar, se la voy a dar a otra persona. Y es por este trabajo desinteresado, totalmente desinteresado, honorífico, que lo que le da lo mejor de su precio de una persona, que es dar el tiempo, que lo hace ahorita todos los días, y lo podemos ver a través de las redes sociales, como cientos y cientos de personas de todos los puntos de la Argentina reciben una peluca solidaria de manos de una revés unidense. Esto la llevó, y que todos lo hemos visto, a que forme parte de cantidad de NOCAS por todos los medios, obviamente locales, pero por todos los medios nacionales. Formar parte de la cara de Sibre, una cultura muy conocida, que tiene una gran, o una de las mejores firmas comerciales, ser parte de esa imagen, por su solidaridad, y muchas veces, muchas veces, y con el gran esfuerzo y valorable, estamos buscando, ¿no es cierto?, acciones culturales, e imágenes que identifiquen a 9 de julio, y quizás las tenemos a la clase de la mano, lo tenemos a Toro, lo tenemos a Rita, a Ana María, y por qué no proponemos ser la ciudad de 9 de julio, la ciudad más solidaria de la provincia de Buenos Aires. Los tenemos a ellos, y quizás tenemos una identidad realmente destacable de nuestra ciudad, siguiendo y apoyando las iniciativas que ellos hacen. Nos forjan el camino, nos quedan nosotros acompañados de sus iniciativas. Así que nada más, felicitar a Rita por el enorme trabajo que hace, por el enorme trabajo solidario, por el enorme trabajo desinteresado, y con el amor que le pone realmente a esta iniciativa. Bueno, simplemente agradecerle lo que hace, simplemente felicitarla, y saber que va a estar apoyada por todos nosotros siempre en lo que necesite. Nada más. Gracias, consejales. Vamos a la lectura por Secretaría de la Desilusión. Artículo 1. Entréguese a la comisina Rita Fumier el diploma de honor a la solidaridad, por su labor y compromiso desinteresado hacia los vecinos de nuestro partido y de la zona, llevando adelante el proyecto Pelucas Solidarias. Artículo 2. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias a todos, a la Honorable Consejo Deliberante, a Guillo por haberme nominado a esto, al Intendente, a mi amigo Mariano Barroso, a quien quiero mucho, a toda la gente de 9 de Julio, que me apoya día a día, a toda la gente del país. Esto no es un trabajo, yo digo, a mí me distingue y pedí que viniera parte de mi equipo, porque yo pienso como René Favaloro, que el premio no es para mí, sino que es para todo el equipo. Yo no podría estar donde estoy, ni en una revista, ni en un canal, si no fuera por ellos. Por eso quise hoy marcar la diferencia, ¿vieron ustedes? Yo a todos lados voy con mi delantal negro. Hoy me vestí iguales a mi equipo de trabajo, porque soy una más. Agradezco infinitamente esto, a mi padre que está por ahí sentado, porque todo el tiempo... Agradezco infinitamente a mi padre y a mi madre del corazón, que ahora no puedo acompañar porque no está, que es Susana, que es mi mamá, que es quien me crió. Porque vivo diciendo que los valores de la solidaridad se inculcan en el hogar. Tanto un negrito que va a donar el pelo, todo lo que sea solidario, uno a los hijos los inculca ser solidarios. En mi familia la solidaridad era casi una obligación. Había que ser solidario, no quedaba otra. Así que papá, gracias por acompañarme y te quiero con todo el corazón, también a mi madre que no está, que me acompaña. Agradezco infinitamente a toda la gente que está acá, a la gente que día a día me dona peritos, materiales. Y, bueno, a mi esposo que me acompaña en todos los talleres, a Ana María que está allá, a Ana María Roca, que fue la primera persona que me incentivó con este proyecto. Que por momentos se hace muy necesito. Yo les quiero contar que tratar todos los días con personas enfermas de cáncer no es tarea fácil. A mí me cuesta mucho personalmente, pero lo hago con muchísimo amor. Las chicas lo pueden ver. Todos trabajamos en nuestras casas, no tenemos fin de lucro ninguno. Solo trabajamos por empatía y por el corazón, para tratar de que ninguna persona más en el país sufra por estar sin perito. Hoy una peluca de perona rural tiene un costo altísimo, quizá 50, 60 mil pesos en una peluca normal. La persona o se compra la peluca o se compra los medicamentos. Entonces, para eso estamos nosotros. Quiero contarles con mucho orgullo que hoy mandamos la peluca a 470. Lo hicimos en menos de dos años y dimos cinco afuera de distintos países. Estamos reconocidas a nivel nacional. Bueno, y en realidad quiero terminar diciéndoles que esto se lo dedico a todas las personas, hombres, mujeres del país y del mundo que perdieron la batalla contra el cáncer. Y que quiero que los que la están luchando la sigan peleando cada vez más. Y sí se puede luchar contra el cáncer y nosotros estamos con ayuda. ¡Gracias!